Es de sapiencia, los coroneles no molestan los coroneles, los generales sí. Eso lo decía Khalil Alche, dice no me hagan general. Don Khalil, sí, así me hemos pensado. Pero bueno, muchas felicidades Don Freddy, como Luisín señala, hoy está libre de sus funciones para que celebren familia desde ayer, para compartir con los suyos. Miren, en el país, cosas interesantes, para hacer honor a Freddy Sandoval y su programa Buenas Noticias, vamos a comenzar con una buena que fue la inauguración ayer de una planta en la zona del Parque Industrial de Itabo, el PISA, por parte de una planta para fabricar, entre otros materiales médicos, pruebas PCR rápidas. Este evento contó con la participación del presidente de la República, Luis Abinader, y en el mismo se anunció que esta planta, que tiene 60 mil pies cuadrados, se producirán además de otros productos médicos, además de las pruebas PCR estas, creará 400 nuevos puestos de trabajo. Y puestos de trabajo que son, y siempre resalto este tipo de inversión en esa parte de zona franca que ya tiene un componente de transferencia de conocimiento, porque un empleado, un obrero de este tipo de plantas requiere capacitaciones especiales, no es, y sin demeritar cualquier otro oficio, pero no es una persona que cose una gorra o que tira una maquila de unos jeans, sino una gente que tiene un entrenamiento especial y unos conocimientos y habilidades especiales que se le han brindado, se le han entrenado para eso, en donde ya tiene unos cuidados diferentes para tratar con equipos que requieren no solamente precisiones tecnológicas, sino también niveles de inmunización y de garantías en todo lo que tiene que ver desde el ingreso de las materias primas al almacén hasta el final de la entrega, trazabilidad, o sea, hay una serie de elementos que van acompañados de este tipo de inversión, que requieren que el personal que trabaje aquí tenga unas habilidades y unas competencias que son particularmente importantes, entonces, por eso, este tipo de desarrollo, de inversiones en estas áreas son particularmente importantes. Este tipo de prueba es realmente, no la conocía, una prueba aprobada por FDA que se venderá al mostrador, o sea, usted irá a la farmacia y comprará esa prueba y en 30 minutos ofrecerá resultados con un 98% de fiabilidad, o sea, que es un avance tecnológico importante y que, bueno, que esta empresa y esta tecnología ha elegido a la República Dominicana para hacer esta inversión. En ese parque industrial, PISA, hace muchos años, y yo que vengo del sector industrial, lo sé desde los años 90, ahí hay plantas de las más importantes para la farmacéutica de los Estados Unidos. Y eso era así en los años 90, competíamos con Puerto Rico y otros países de Centroamérica, al día de hoy, República Dominicana, en esas áreas de materiales médicos, tanto gastables como equipos médicos, dispositivos médicos, muchos de ellos fabricados ahí en PISA, República Dominicana es una potencia regional, y la gente muchas veces no sabe eso, se queda en el modelo de zona franca de hacer gin y polocher. Ya aquí tenemos unos modelos de zona franca de este nivel, y por eso este tipo de empresas, cuando hace su inversión, mira hacia República Dominicana, porque tenemos ese tipo de cosas que ofrecer. Es una nave de 60 mil pies cuadrados, tiene un tamaño como para tú ver la dimensión de la misma, y aquí viene a historia, en el momento en que se realiza esta inversión del sector privado, que coincide que es un renglón que está requerido de prioridad nacional y mundial, como es el tema médico, por el tema sanitario que vivimos con el COVID, y esto va de una u otra manera a aportar, a incidir. Pero el otro hecho es el que ha citado, Carlos, los empleos que esto genera, y fue el discurso de las palabras del presidente Abinader, 400 nuevos empleos de forma directa, esto va a generar lo que le indica a usted el nivel de inversión que se hizo ahí, porque se destaca lo de las pruebas PCR, pero la industria, lo que se inauguró ayer, ese grupo, también va a trabajar, maneja otros equipos médicos, todos relacionados con el área médica, entonces no solamente son para las pruebas, esto se destaca por la necesidad que la misma tiene, sino otros equipos médicos que ahí se van a dar. Con relación a las pruebas, aprobado por la FDA, 30 minutos creo que es una buena noticia, pero para mí sobresale como noticia la inversión, la inversión del sector privado, factor confianza y generación de empleo, creo que eso es suficiente como para que, evidentemente salgamos a camino poco a poco después de esta crisis sanitaria. Bueno, miren, por otro lado, ayer... ... ... ...